Amigos televidentes, muy buenos días. Soy la doctora Gilda Moncayo y el día de hoy vamos a empezar ya Viva Meor. Estamos listos porque el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la terapia neuromuscular. ¿Y qué es esto? Es un tema que relaciona la terapia física, o sea, aquellos ejercicios musculares que van a fortalecer todos nuestros músculos y nuestro sistema óseo para diferentes tipos de patologías, enfermedades o también, ¿por qué no? Cuando hay personas ya de edad muy avanzada que empiezan a tener limitaciones en sus movimientos, pues a esas personas son las que vamos a ayudar el día de hoy con el tema que presentaremos. Es la terapia neuromuscular. Así es que quiero invitarlos a que ustedes vean una nota relacionada con este tema que hablaremos el día de hoy. Así es que vamos con la nota, por favor. Terapias neuromusculares aplicadas en la terapia física Heredadas o adquiridas, las enfermedades neuromusculares afectan al sistema nervioso y a la musculatura del paciente. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de 150 enfermedades neurológicas de naturaleza progresiva, en su mayoría de origen genético. Y su principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Son enfermedades crónicas que generan gran discapacidad, pérdida de autonomía personal y cargas psicosociales. Todavía no disponen de tratamientos efectivos, pero cuando se presenta esta enfermedad neuromuscular, el tratamiento de fisioterapia o terapia física especializada supone el principal recurso terapéutico. Causas y síntomas Entre las enfermedades neuromusculares más conocidas, habremos escuchado hablar de la esclerosis múltiple, la distrofia muscular o la esclerosis lateral amiotrofia. Este tipo de enfermedades se componen por más de 150 enfermedades neurológicas y están catalogadas como enfermedades raras. Sus causas son diversas, sus síntomas varían en función de la edad y pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, tanto en la infancia, adolescencia, como en la etapa adulta, aunque al menos la mitad de ellas aparecen en los primeros años de vida. Ante la progresiva pérdida de fuerza muscular y fatigabilidad, los tratamientos de fisioterapia adaptados son un óptimo recurso para mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias producción, como siempre brillante esa nota, así es que ya sabemos de lo que vamos a tratar el día de hoy, les había mencionado yo al inicio del programa, pues vamos a hablar de la terapia neuromuscular. Para eso hemos invitado hoy a una licenciada en terapia física a quien voy a presentar en este momento. Ella es la licenciada Alexandra González Zavala, quien es graduada de tecnóloga médica en terapia física y rehabilitación en la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene la licenciatura en rehabilitación física y bueno, realiza pues sus actividades profesionales aquí en esta ciudad y la tenemos como invitada el día de hoy porque ella nos va a ayudar con muchos de los temas, muchas de las preguntas relacionadas con este tema de la terapia neuromuscular. Así es que doctora González, Alexandra, muchísimas gracias por haber venido a este programa y por haber aceptado nuestra invitación a esta, a su casa, la Universidad Católica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como bien decía usted, estamos promocionando nuestro hospital, que es el hospital del IES, es Francisco López. Entonces, el vendaje neuromuscular, que es una de las alternativas de tratamiento fisioterapéutico que estamos brindando a nuestros usuarios. Ah, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito más, qué es lo que pueden hacer para diferentes tipos de patologías, te parece, más que nada encaminados, porque yo al inicio del programa les estaba diciendo a los televidentes, la terapia física corresponde, como vimos en el video, a una serie de ejercicios, una serie de movimientos, una serie de, qué te digo, facilitadores, ejercicios facilitadores para aquellas personas que de pronto tienen ciertas limitaciones, por decir, con el movimiento de las piernas, en las caderas, porque han tenido algún evento de hemiplegia, ¿verdad?, de parálisis, o simplemente porque ya son mayorcitos y ya comienzan a perder el tono muscular, empiezan a perder la masa muscular, y en aquellos pacientes es que yo me imagino tendríamos que aplicar este tipo de terapia neuromuscular. O aunque yo quisiera también escucharte en tu día a día, en tu consulta, cuando atiendes a los pacientes, ¿qué es lo que más, por qué razón suelen más consultarte y qué terapias son las más frecuentes que tú utilizas? Bueno, verás, la rehabilitación, como bien decía usted, en todas está encaminada, es un área muy dispersa, se atiende a ese paciente pediátrico en nuestra unidad, de ejercicio pediátrico, geriátrico y también lesiones deportivas, que tenemos mucha gama. El vendaje neuromuscular se puede utilizar en cualquiera de las categorías de la rehabilitación, puede ser pediátrica, puede ser geriátrica. En el caso de la pediátrica, ¿en qué patologías o por qué razones tú los aplicas? Bueno, lo utilizamos, yo trabajo especialmente con niños en el hospital de Frenjurado López, la aplicamos mucho en lesiones... Ese es el hospital del día, ¿verdad? Ajá, el hospital del día. Listo. En lesiones neuromusculares que no son tan de origen central, por ejemplo, en los niños que tienen las tibias varas, hay muchos niños que nacen con sus pies... Las piernas abiertas, ¿verdad? Ajá, y caminan con los pies hacia adelante. Entonces, una de las aplicaciones de neurotaping es la aplicación correctiva. Entonces, se trata de moldear el músculo, enseñarle nuevamente para alinearlo. Y esto es importante que lo hagan antes de que empiece a caminar el niño. Corrígeme si estoy equivocado. Bueno, es muy importante porque la aducción de las piernitas, los niños algunos nacen ya así, por una posición fetal, ¿verdad? Entonces, el padre sí nota que está la pierna abierta. Arqueada. Entonces, y lo primero que piensan es en el vendaje, en la faja, como hacían antes las... Ay, sí, pues, pero los hacían como momias a los niños. Así es. Entonces, dicen, ay, no, es que yo no fajé a mi niño, entonces, por eso está con las piernas abiertas. A veces es un mecanismo, ya, de la parte de la formación ósea del CBB. Entonces, iniciamos la terapia de forma temprana y sí aplicamos vendaje neuromuscular en ellos para ayudar a corregir. Incluso, el vendaje neuromuscular tiene una aplicación que es mejorando el tono muscular. Entonces, si mejora el tono muscular, el momento de la viperestación... O sea, mejoras el tono muscular simplemente vendando. Es que es una de las aplicaciones. O sea, tenemos muchas otras alternativas. Tenemos muchas alternativas. Y yo que me vayas explicando poco a poco para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan de qué estamos hablando. O sea, ese niño que nació con esta malformación, diríamos así, ¿verdad? Sí, puede ser. Porque podría ser, ¿verdad? Porque viene desde el nacimiento. Pero que tenemos que corregirle y que se puede corregir. Obviamente, actuando y dando estas terapias neuromusculares a tiempo. Por eso es que yo te decía, es muy importante hacerlo lo más temprano posible, inclusive antes de que el niño camine, para de esa manera ya tener su tono muscular recuperado. Sí. Entonces, aparte del vendaje, ¿qué otras técnicas tú podrías aplicar? O solo vendaje. No, no, no. La terapia, la base de la rehabilitación es el ejercicio. Está comprobado que el movimiento es quien mantiene al cuerpo en la actividad que me hace tener. O sea, hacer el juez. Nosotros hacemos movilizaciones pasivas, movilizaciones pasivas de todas sus articulaciones, desde la cadera, la rodilla y el tobillo. Fortalecimiento del tronco, fortalecimiento de la musculatura del miembro inferior. Y el vendaje es una opción de, es una terapia alternativa, una opción de ayuda. Después el niño, pues, desarrollando motormente normal, adaptado a sus edades, comenzará la vivegestación. Y entonces, el vendaje ayudará a corregir ese patrón que tiene ese músculo que envierte el pie. Entonces, nosotros vamos dirigidos a avertir el pie. O sea, son esos niños típicos que meten el piecito. Para caminar. Mientras más temprano es, como todo en medicina, y mientras más temprano se comienza a iniciar tratamiento, los resultados van a ser más horarios. Mejores y más rápidos. Así es. O sea, apenas las mamitas vean, o los papitos vean, que su niño mete el pie para pararse o para empezar a caminar, ya eso es indicativo de que algo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Acudir donde los terapeutas físicos, donde las personas capacitadas. No donde los sobadores, ¿verdad? No, no donde los sobadores. Eso es un error, ¿sí o no? Porque muchas veces las personas piensan, ah, no, tengo que llevarlo donde el sobador. Se fracturaron, al sobador. Así es. Meten el pie, al sobador. Entonces, no es conveniente, porque no siempre es bueno. Claro, no siempre es bueno. Podría producirse alguna lesión que no estaba existente y se secundaria algún mal movimiento por parte de la persona que no está capacitada. Definitivamente eso es así. Por supuesto. Alexandra, muchísimas gracias por todas las indicaciones que nos has estado dando a lo largo de este segmento. Vamos a irnos a un corte, pero quiero recordarles antes que tenemos a disposición de ustedes el 222-1618 para cualquier consulta que tengan que hacernos con relación a este tema que estamos tratando, que es la terapia neuromuscular. Y recuerden también nuestra fanpage de Facebook, arroba Viva Mejor TV, redes sociales, Instagram, todo está a sus órdenes para cualquier consulta que ustedes tengan a bien hacernos el día de hoy. Ya regresamos en un momento con más de Viva Mejor. Música Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos con el programa de Vivo Mejor y vamos a tratar algunos mitos y verdades con relación a este tema del día de hoy que es la terapia neuromuscular. Mi querida Alexandra, quiero que me respondas y me contestes o me resuelvas un primer mito que tenemos y es, ¿la fisioterapia solo es utilizada para resolver problemas musculares? No, la fisioterapia tiene, como te decía en el inicio, una gama muy, un campo muy amplio. Tenemos pacientes desde los pacientes neurológicos centrales que son los pacientes que han sufrido algún accidente cerebrovascular tenemos pacientes... Esos que se les dice, les dio derrame. Esos que les dice, se les dio derrame y que tiene una parálisis de la mitad de su cuerpo. También tenemos pacientes que tienen lesiones deportivas. Tenemos pacientes... Esos que les dan los esguinces, que se les rompió... Que les dan los esguinces, el futbolista de fin de semana que juega y se contusiona, produce un desgarro muscular. Los pacientes fracturados, los pacientes pediátricos, desde los niños... Los meniscos, que es típico. O sea, en los pacientes pediátricos sí podría ser una lesión traumatológica, pero más está enfocada en los pacientes con... Niños con retraso motor o los niños con discapacidades. Y tenemos también pacientes geriátricos, que son los que son adultos mayores y que pueden, pues, por el paso del tiempo, tienen debilidad muscular, falta de su fuerza muscular, desequilibrio, tratando en el caminar y todas estas patologías que son producto del envejecimiento. También la fisioterapia está dedicada en una línea de dolor para atender patologías osteomusculares que son degenerativas como la artrosis. Ok, perfecto. Entonces, en todas esas ramas podríamos tener rehabilitación. No solamente es para... Claro, y para cada una de esas ramas, para cada una de esas patologías, utilizas diferentes técnicas. Ya no vendas, me imagino que utilizarás, qué sé yo, terapias con calor, con frío, como es, eléctricas. Ajá. Yo me imagino que utilizarás ya ahí algunas otras formas de estimulación neuromuscular, dependiendo del caso. Así es. O sea, se utiliza como base en patología de dolor, calor o frío, dependiendo de la etapa de la lesión. Claro. Electroestimulación en sus diferentes variaciones de corriente, desde analgésicas hasta de fortalecimiento. Ok. Tenemos también otra patología más sofisticada, como magnetoterapia, ultrasonido, que también ayudan y mejoran el tema del dolor articular. Ah, ok. Pero en todas estas, el vendaje neuromuscular puede ser aplicado. Ah, ya. En tanto en pediátricos como en articulares, en geriátricos, en todas tiene una aplicación el vendaje neuromuscular. Vamos a suponer, en un paciente con artrosis. Con artrosis. Que tiene problemas en la rodilla, ya, o en las manos. ¿Qué le realizas ahí? Bueno, en los pacientes con artrosis, dependiendo del estadio. Generalmente, la artrosis es una enfermedad degenerativa, propia de la edad, ¿verdad? Entonces, usamos calor local, que puede ser con compresas químicas calientes. Ok. Electroestimulación analgésica en la articulación, porque es importante ver cómo está su articulación. O sea, así esté doliendo la articulación, porque duele, ¿verdad? Para ellos, para agarrar, les duele. Para caminar, les duelen los tobillos, duelen las rodillas, duelen las caderas. Ahí aplicas calor. Sí. Calor, siempre y cuando la etapa no sea aguda. Aguda, ok. Porque en etapa aguda, frío, ¿no? En etapa aguda, frío, como vaso constrictor. En etapa crónica, calor, como vaso dilatado. Entonces, esa es la técnica, ¿verdad? Se usa lo que haya recomendado el médico fisiatra, porque para que llegue a rehabilitación física, debe ser valorado por un médico fisiatra. Entonces, se hace de acuerdo a las directrices. Y el vendaje neuromuscular puede entrar tanto en etapa aguda como en etapa crónica. Porque hay una aplicación de vendaje neuromuscular que es para mejorar edema. Ok, cuando está hinchado. Ajá, cuando está hinchado para mejorar edema. Entonces, se drena el líquido y ayuda a mejorar el tema del movimiento. El movimiento, eso te iba a decir. Porque cuando el miembro está hinchado, lo primero que es la limitación del movimiento. Es la limitación muscular. Por la inflamación mismo también, ¿verdad? Así es. Entonces, el dolor, la hinchazón, limita el movimiento. Entonces, lo que tenemos que buscar es mejorar el movimiento de ese miembro, disminuyendo la hinchazón. Así es. Perfecto. Alexandra, tengo un segundo mito que me dice. Bien. ¿Los deportistas no son los únicos que acuden a este tipo de terapia? Efectivamente. ¿Los deportistas no son los únicos? De pronto son los que más frecuentemente los visitan, pero no son los únicos. Ajá. O sea, los deportistas son los que más visitan por lesiones musculares agudas. Obviamente, también hay algunos que tienen lesiones traumáticas en un partido de fútbol, en una cancha de básquet, pero generalmente su lesión es más deportiva. Entonces, sí son más frecuentes. De pronto son los que van, son más indicadas. Incluso los clubes tienen sus propios fisioterapeutas, pero la rehabilitación está encaminada a mejorar el estilo de vida de todas las personas. Entonces, desde los pediátricos hasta los geriátricos. Perfecto. Tercer mito que me dice. Si se realiza la terapia neuromuscular, ¿no debo tomar medicamentos o realizarme otro tipo de tratamiento? De pronto van de la mano, ¿no? Con algún otro tratamiento farmacológico, ¿o me equivoco? No. Definitivamente, como le decía, doctora, para llegar a nosotros, que somos el equipo de rehabilitación, tiene que haber pasado por un control, ya sea traumatológico y de ley, para llegar a nosotros, tiene que tener una valoración fisiátrica, hablando de nuestra institución. Entonces, el médico fisiotera es quien pone su tratamiento farmacológico y todo lo demás que nosotros hacemos, pues va a coadyuvar ese tratamiento farmacológico. Porque definitivamente, en nuestro tratamiento, no es que nos echemos flores, pero pasamos con el paciente día a día, entonces ve si está respondiendo, si se sigue dramatizando, si mejora, si mejora con frío, si mejora con calor, si mejora con ejercicio, qué ejercicio sí, qué ejercicio no. Claro, porque hay que también ir eso, balanceando con el paciente, que es lo que más le gusta hacer, para que no solamente lo haga cuando está con ustedes, sino de pronto repetirlos en casa. Claro, no tanto solo lo que le gusta hacer, sino lo que necesita hacer. Se le haga más fácil, por eso te digo, que se le necesite y que se le haga más fácil. Y como todos los pacientes, pues todos somos seres totalmente diferentes, y lo que nos hace bien a uno, a otro de pronto no nos vaya tan bien. Y lo importante de la rehabilitación es lo que usted decía, la constancia y la repetición en casa, sea desde un bebé que se le hace enseñanza familiar, o sea hasta un paciente adulto, que tiene que repetir porque tiene la capacidad de comprender y que su recuperación depende del ejercicio, o un paciente geriátrico que tiene que tener a alguien que le ayude con la rehabilitación en casa. Y estos pacientes que acuden a la institución donde tú trabajas, que es en el Hospital del Día, el Fren Jurado, ¿ellos van diariamente? O sea, ¿tienen cita todos los días o es diferentes días? Y les dice, esto le queda de tarea para su casa, hágalo y después regresa después de dos días. ¿Cómo se manejan ahí con las citas? Bueno, dependiendo de, en las instituciones públicas, como ustedes saben, pues la población, los usuarios son bastantes, la demanda es alta, entonces se hace, para tratar de cortar el tema de agendas y tiempo de espera, en nuestra institución, en nuestro hospital, tienen una terapia de 10 días seguidas, 10 días consecutivas, entra a valoración nuevamente con el fisiatra, y después, este, tiene un tiempo, un periodo de receso, donde se supone que el paciente lo hace en su casa y luego regresa a evaluación fisiatra y que regresa con nosotros. Eso es en de parte, este, en la parte pública, ¿no? Generalmente en las partes privadas, si la terapia física se maneja pasando un día, porque se le da la opción al paciente y al familiar a desarrollar el tiempo de los ejercicios, con 24 horas de distancia nos estaríamos viendo. Pero cualquiera de las dos son válidas. Ah, perfecto. O sea, pero yo te pregunto algo, en este tipo de pacientes, vamos a suponer un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, y que tuvo, se quedó con este derrame, esta parálisis, en esas personas yo me imagino que la terapia es diaria. Sí, o sea, en la etapa, los accidentes cerebrovasculares tienen una etapa aguda, ¿verdad? Donde es totalmente flácido. Claro. Entonces, mientras más, está inmóvil, este, mientras desorientado, desubicado en tiempo y espacio, con total baja el tono. Entonces, debemos de dedicarle mayor y mayor cantidad de tiempo, o sea, darle más tiempo, por decirte, todos los días, ¿no? Ser más constante. Sí, o sea, en realidad, la terapia neurológica jamás va a ser como la terapia traumatológica. El paciente está totalmente en un estado diferente. Son dos diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Su evaluación sí va a empezar desde temprano, debe empezar 24 horas después de la acción de cerebrovascular en movilizaciones, porque, obviamente, como cerebro se ha visto afectado, él desconoce la mitad del cuerpo que está paralizada. Entonces, él la va a olvidar para siempre y nosotros tenemos que... Hay que estimularlo. Hay que estimularlo y que enseñarle que esa parte era parte del cuerpo que él domina. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Por supuesto. Usted habla del espolón calcaño, abajo en el pie, se le hincha, se le hematiza y no puede caminar, me imagino, ¿verdad? Se nos fue. Bueno, en todo caso, yo le entendí que se trata de eso, ¿verdad? El espolón, el espolón calcaño. ¿Qué consejo le puedes dar a nuestra amiga que nos está viendo? Bueno, el espolón calcaño es una calcificación del hueso, ¿verdad? Algo degenerativo. Tiene muchas causas que puede venir desde una artrosis hasta una sobrecarga. En nuestro medio, generalmente, se da por sobrecarga. El exceso de peso que tenemos a veces hace que haya áreas de mayor impacto. Entonces, tiene que, como mecanismo de defensa, producen estas degeneraciones. Entonces, el espolón, con el espolón lo único que nosotros podemos hacer es tratar de aliviar el dolor y mejorar la fascia de la planta del pie. Porque el espolón no es tanto el que produce el dolor. Es el impacto que hace sobre la fascia, sobre el tejido conectivo que hay en la planta del pie, que es lo que produce que se produzca esta inflamación y el dolor. Y el dolor, y la imposibilidad de la marcha. Y la imposibilidad de la marcha porque, obviamente, el espolón duele muchísimo cuando recién se incorpora el paciente. O sea, estamos sentados, nos ponemos a pie, el primer asiento de talón para iniciar la marcha, produce dolor. Se levanta de dormir, produce dolor. Pero después, con el pasar de los minutos, dicen los pacientes, ya como que me caliento, se calienta el cuerpo. Entonces, mejora el tema de la marcha. ¿Qué está indicado? Aliviar el dolor. Claro. Aliviar el dolor. Este, compresas frías podrían ser porque... Eso te iba a decir, ¿cómo lo alivias con compresas frías? Compresas frías, este, si está muy inflamado. Ya. Cuando el espolón tiene un periodo que pasa de un mes, se usa calor. Como te decía, todo depende del paciente. Ya hay otros tipos de terapia que se hacen en el lugar. Como ejercicios y recomendaciones para la señora que nos habla desde su casa, movimientos del tobillo, que pueden ser en flexión, en extensión. O sea, hacer el pie así, así y hacia los lados. En inversión y en inversión, sí. Arriba y abajo. Circulante. Juegue con el pie. Juegue con su pie. Ya. Un movimiento circundante antes de levantarse. Yo sí les recomiendo a mis pacientes, antes de que, si ya sabe que está en sedestación o está acostado y el primer impacto en el choque del talón le produce dolor, entonces es mejor ir calentar un poquito. Calentar, porque eso sería como que un calentamiento para que cuando ella se incorpore y se para y empiece a caminar, pues el dolor no sea tan agudo, ¿verdad? Otra alternativa es usar plantillas de uso específicas, plantillas ortopédicas que son para espolón calcáneo, que tienen un espacio en los bordes justamente del centro y eso ayuda a mejorar. Como que disminuye la descarga del cuerpo. Las sandalias, que son muy planas, tenemos ahora pues en la moda, las sandalias son planitas, esas sandalias no ayudan mucho, entonces necesitamos tener, dependiendo la edad del paciente, pues zapatos con algo de taco magnolia para que ayude. Perfecto, perfecto. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire, mi querida Alexandra. Aló, buenos días. Buenas, díganos, ¿cuál es la inquietud que tiene el día de hoy? Hola. Adelante que lo escuchamos. ¿Aló? ¿Cómo le va? Buenos días. Ah, sí, casi, verá, este, sucede que me hicieron ya unas dos radiografías y ya llevo como, este, unos cuatro meses así tratándome y poniéndome así, este, ubrezán, que es un medicamento así. Y la cuestión es que el doctor me dijo que está bastante dañado eso, pero no me dice de operación, sino que lo que tengo es 20 terapias. En las 20 terapias no sé de qué comprende. Yo quisiera hacerme en la casa hasta cuando llame, llame, porque eso es de aquí a 15 días más para seguirme haciendo este tratamiento. De la rodilla tengo 67 años y corro yo 8 kilómetros diarios y me van a hacer otra operación. Entonces tengo que rebajar siquiera unas de 30, 40 libras, porque sí estoy pasado, estoy con 187 libras. Digamos, ¿qué puedo hacer en este caso? Salí a correr, pero regresó otra vez del dolor. Me dieron ibuprofeno, me dieron diprospan para que rebaje, pero me vino a hinchar la cara y no puedo. Bueno, entonces yo quisiera algo, me dijeron que me ponga hielo, el otro me dice que me ponga compresas de caliente. Y a la final me compré eso, ubrezán, que es para las vacas, y no sé si me haga bien o mal. Bueno, yo quisiera que usted me diga. Gracias. El año 67 tiene. Ya, muchísimas gracias, mi querido amigo, gracias por habernos llamado. Y, por favor, no se mueva del televisor, porque le vamos a contestar su inquietud después del corte. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor. Viva Mejor. Gracias por estar en nuestra sintonía y ya estamos aquí de regreso. 2, 20, 16, 18, para cualquier consulta que tengan que hacernos. Bien, vamos a contestarle al amigo televidente que nos llamó antes del corte y que tiene pues su problema de rodilla. Mi querida Alexandra, ¿qué consejos le das a esta persona que tiene más de 40 libras de sobrepeso, 77 años, con un problema en su rodilla pues que no ha logrado resolver hasta el día de hoy? Bueno, como podíamos escuchar al señor que nos llamó, bien, él nos dio las primeras indicaciones. Degeneración de la articulación de la rodilla seguramente por artrosis, sobrepeso, una edad de 67 años, deportista el señor aparentemente por lo que nos dice y está con la disyuntiva, me dicen que me ponga calor, me dicen que me ponga frío, se ha comprado el Ubrezan, que como le decía es un medicamento que venden en boticas de forma natural. Entonces habría que ver su rodilla primero que nada, pero como recomendación tendría que probar si su rodilla está dermatizada, está hinchada, el frío le irá bien en sus primeros días, pero al parecer ya es un proceso crónico, entonces el calor le iría mejor. Definitivamente él sí tiene que bajar de peso las 40 libras, pero corriendo no va a ser su mejor alternativa, porque si él corre tiene más impacto sobre su articulación, entonces se desinflama ahorita, se inflama cuando corre. Entonces es mejor que haga otro tipo de ejercicios, ejercicios isométricos serían los que le recomendaríamos en rehabilitación nosotros y si quiere practicar algún deporte la natación le iría mejor, no tiene impacto articular. Ah, perfecto, entonces ya tiene nuestra recomendación, mi querido amigo, trate y en lo posible hacer más natación que pues trotar o caminar. Así es que bueno, vamos ahora que Alexandra, tú nos has traído aquí ciertos implementos que vamos a utilizar con el modelo que también tú has traído para hacer diferentes tipos de tratamiento, de fisioterapia, pero antes de empezar con esto quiero atender una llamada que tenemos al aire, para contestarla. Hola, buenos días. Buenos días, doctora Gilda, ¿cómo está? ¿Cómo es? La familia Fabiola. Claro que sí, Fabiola, ya la reconocí inmediatamente. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, doctora. Gusto de verla. Me gusta escucharla, muchas gracias. Díganos, Fabiola, ¿qué inquietud tiene? Sí, doctora, para la licenciada, o doctora, perdón. Mire, yo tengo 76 años ya. Hace más o menos tres años me comenzó la atrosis cervical, me diagnosticaron por medio de una radiografía, ¿no? Este, artrosis cervical. Bueno, el doctor me dijo que no es mucho para mi edad normal, me dijo, pero que sí tengo que... Me mandaron más de 20 terapias, pero no hubo muchos resultados. Seguía con el problema, quizás no seguí. Y no seguí con los ejercicios que me recomendaron. Ahora me dicen que es por no haber tenido una posición recta. Yo no he sido... no me he parado recta durante toda mi vida. He tenido ese problema, ese defecto. Ahora trato de ponerme recta, bueno. Así que se me alivia con analgésicos. Me duele sobre todo cuando me levanto. Así que, ¿qué ejercicios me recomendaría? Ya me recomendaron otros ejercicios, pero no sé, pues la doctora quizás me recomiende ejercicios mejores para aliviar este problema que es degenerativo, eso no se cura. Pero por lo menos para que... Carlos, así es, algo paliativo. Correcto, correcto, Fabiola. No es tan fuerte que digamos, no son fuertes los dolores, le cogen hasta la cabeza. Pero no es fuerte. Sin embargo, pues más adelante pueden hacerse peores. Claro, y hay que ir mejor previniendo y haciendo las cosas con tiempo, pues para evitar que eso progrese. Sí, Fabiola, le vamos a dar aquí unos consejitos, así es que síganos en sintonía, porque Alexandra en este momento le va a contestar su pregunta. Y muchas gracias por siempre estar pendiente de nuestro programa y por llamarnos. Alexandra, esta es una asidua televidente que tenemos en el programa, nuestra querida amiga Fabiola, que tiene pues su problema cervical. ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, primero que nada, muchas gracias a la señora Fabiola por seguirnos y por tratar de interesarse en nuestro tema. Definitivamente la artrosis cervical es una lesión degenerativa, como bien lo sabe, como lo he comentado. El problema de la artrosis cervical es que para llegar a la artrosis ya se ha rectificado un poco la columna cervical. Ha perdido su curvatura fisiológica normal. Entonces, al haber artrosis hay compromiso, no solamente óseo, sino del tejido conectivo que va entre vértebra y vértebra. Y como hay una reducción de esos espacios, todo lo que venga del cuello hacia abajo, que son las raíces nerviosas, se van a ver comprometidas. El dolor no tanto es óseo, el dolor también es muscular, porque para sostener esa nueva posición que no es fisiológica, que ha adoptado la columna cervical en mecanismo de defensa, tiene todos esos músculos contracturados. Entonces, sería muy bueno que ella continúe su rehabilitación. Los ejercicios que seguramente le enseñaron a la señora Fabiola son las movilizaciones normales de la columna cervical, que incluyen movimientos de flexión, que es tener la cabeza hacia abajo, contar unos seis segundos, lo más que pueda, regresar a la posición neutra. Son movimientos básicos de la columna cervical. Tratar de llegar a la extensión de cabeza, todo lo que le sea posible, sin dolor o sin que se incremente el dolor, y mantener las seis segundos y regresar a la posición neutra. Girar hacia la derecha el cuello, como que está mirando para un lado, como está mirando para el otro lado, las inclinaciones cervicales ayudan mucho, pero a relajar la musculatura. Dependiendo del grado de la artrosis, pues va a tener compromiso radicular y los pacientes experimentan dolor de la cabeza, adormecimiento de los brazos, entonces se desencadena otro servicio médico. ¿Y ahí las compresas calientes o frías ayudarían, Alexandra? Sí, las compresas calientes ayudan mucho porque la artrosis cervical ya es un problema crónico, entonces ayudaría mucho a relajar. Caliente. Aunque te cuento que sí hay pacientes que les va muy bien con las compresas frías, porque agudizan el dolor, la artrosis tiene picos dolorosos, entonces en esa etapa más aguda el frío ayuda más. Cuando el pico está bien doloroso, entonces es frío, y cuando no, caliente. Sí, a calor, para mantener ese músculo relajado, hacer el ejercicio. ¿Toyitas calientes o frías, verdad? Toallitas calientes o frías ayudan, lo único que hay que tener mucho, mucho cuidado con quemaduras en casa, porque a veces el paciente cree que mientras más caliente, mejor. Mejor, entonces produce una quemadura que podría ser un problema. Así es. Bueno, mi querida Fabiola, está contestada su pregunta. Yo quiero invitarte ahora que nos hagas esa demostración que has traído, que nos hablaste de la terapia de vendaje. Así es que vamos a irnos a ver al modelo. Te invito a que nos indiques cómo es esto que tenemos que hacer, este vendaje terapéutico sería, ¿verdad? Sí, vendaje terapéutico. En el caso de una artrosis de rodillas. En el caso de una artrosis de rodillas. Ok, a ver, entonces. Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo se llama? Armando Espinosa. Licenciado Armando Espinosa. Ah, ya. Es mi compañero en el área del servicio. Ah, qué bien. Y hoy le tocó al estar de modelo. Ajá, perfecto. Dispuesto a venir otro día en otras explicaciones. Muy bien, aquí lo tenemos. Ok, entonces explícanos un poquito qué es lo que vas a realizar con Armando, ¿no? Sí, Armando. Este es un rollo de tape, que es un vendaje neuromuscular. Se dice que de acuerdo a la cromatología, entonces hay colores que nos ayudan a incrementar el tono muscular, o lo queremos relajar, y el tono beige, que es el tono neutro. En esto tenemos nosotros negro. O sea, hasta los colores intervienen. Sí, no quiere decir que el uno sea más efectivo que el otro, pero sí, según la cromatología, dice que los colores cálidos, que vienen en la gama de los rojos o los fucsias, podrían ayudar a aumentar el tono, porque son colores que producen excitación, estímulo. En la gama de los fríos, como los colores azules, pues queremos relajar una musculatura, y el color neutro, que es aplicable en todo. En todo. Contestando la pregunta del señor... Del que nos llamó por la rodilla. Del que nos llamó por la rodilla. También es importante comentarles y decirles que el vendaje neuromuscular no puede ser aplicado de forma esporádica, porque lo vio, porque alguien lo hizo. Y que se lo aplique a cualquier persona. Y que se lo aplique a cualquier persona. Tiene que ser alguien que sabe. Tiene que ser alguien que sabe. Entonces, eso por un lado. Dos, el vendaje neuromuscular, así como te ayuda a relajar y ayuda a mejorar el movimiento, bien aplicado, también podría tener una lesión contraproducente si se hace de forma... Inadecuada. Me aplicó el licenciado, yo me lo aplico en mi casa. Entonces, es la primera recomendación que daríamos. Ok, perfecto. Como el paciente es un paciente de 67 años, como el señor de la rodilla, con artrosis de rodilla, nosotros nos gustaría, nuestro vendaje sería darle un poco de soporte a su rodilla. Y lo básico en la artrosis es mantener el fortalecimiento del músculo. Entonces, el músculo cuádricex de mi compañero sería el músculo que hay que mantener fortalecido para que la rodilla tenga menos carga. Bien, entonces vamos a centrarnos en el vendaje a partir de la parte inferior del muslo. Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Para que nos vayas explicando un poquito. Ok. Entonces, pones el color neutro. Sí, le vamos a poner el color neutro en la base de la rodilla. Ok. Porque nuestro paciente tiene dolor, ¿verdad? Entonces, se hacen mediciones correctas. Mientras más correcta está la medición, van a tener mejores resultados. Ok. Nosotros estamos haciendo una medición desde la cara externa de la tibia hacia el borde interno de la rodilla. Ah, perfecto. Entonces, se produce un corte. Déjate un, anda, eso, para que puedan ver todo. Ok. Perfecto, yo te ayudo. Ya. Lo importante de esto es el vendaje neuromuscular debe tener las puntas redondeadas. Ah, ya. Porque eso ayudará a que las puntas no se levanten y su adherencia con la piel sea mejor. Mejor, ok. En esta técnica, que es una técnica de sostén, nosotros vamos a darle un poco de presión. Esta tela, esta cinta, es diseñada de algodón del 100% de algodón. Así la cinto. Ajá. Tiene propiedades parecidas a la piel. En 1973 fue la primera vez que se creó esta cinta. Y se trató de hacer una cinta con propiedades muy parecidas a la piel en su peso y en su elasticidad. Ok. Tiene un pegamento interno que es un... El que vamos a pegar en la piel. Que es un así, que es acrílico. Es acrílico, pero es... No se sale con el agua. Se sale con el agua. Pero con el tiempo. Pero... Si es duradero. Puede durar, ya. Entonces, este es acrílico, es hipoalergénico, está en libro de látex. En este color neutro nosotros tenemos... Lo utilizamos más en paciente pediátrico también. Ok. Porque corremos menos riesgo de producir algún tipo de alergia de la piel. Al bebé. Ok. Entonces, bueno. En esta técnica nosotros le vamos a dar sostén. Ajá. A su... A la rodilla. Sí. A la rótula más que nada. Ya. Entonces, vamos a darle un poquito sostén. La rótula es el hueso de la rodilla. El hueso de la rodilla. El hueso delantero. Entonces, ¿qué pasa en la artrosis? Se reducen los espacios articulares. Ajá. Y la rótula tiende a descender un poco. Entonces, la marcha, su movimiento es un poco limitado y produce molestia. Ok. Entonces, nosotros le vamos a... Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire mientras tú estás poniendo el vendaje. Adelante con la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Es de... Voy aquí el mismo de Urbanor. Ajá. Mire, ya. Yo para explicarle el cuadro, yo tengo escoliosis lumbar. Me dio también una tendiditis en el hombro izquierdo. Ahora, actualmente, se me ha presentado una contractura muscular de la nuca, aquí la cervical. Ya, yo ya he visitado el departamento de fisioterapia en la Marta, en el hospital del día. ¿Me han dado ejercicios para la escoliosis? Ok, ya los sigo. El de la tendiditis, también tengo ejercicio, pero para la contractura de la cervical, no me ha entrado ejercicio, solamente pastillas desinflamantes, así. Sí, pero eso quería que me diga la doctora, la licenciada, pero ella explicó hace un ratito, a derecha, a izquierda, atrás. Sí, 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 se lo vamos a volver a explicar para que lo tenga presente y, claro, es muy importante, pues, estos ejercicios que sean hechos con moderación y específicamente como la licenciada y los doctores lo recomienden. Pero, mi querida amiga, la quiero invitar a que no se desprenda de la televisión porque vamos a irnos a un corte y después del corte le vamos a contestar su pregunta y vamos a ver cómo nos quedó este vendaje para esta terapia neuromuscular que estamos realizando en este momento aquí en el CER. Ya volvemos con más de Viva o Mejor. Viva o Mejor. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y vamos a darle una breve explicación de lo que hicimos mientras nos fuimos al corte con el vendaje que Alexandra le estaba haciendo aquí a nuestro modelo. Alexandra, explícanos brevemente qué es lo que hiciste mientras nos fuimos al corte para después contestarle a nuestra amiga televidente que está esperando su respuesta. Como les dijimos, lo indicado en la articulación de la rodilla, en la artrosis, es mantener al músculo más importante de la marcha, que es el cuadricep, fortalecido. Entonces, nosotros hicimos un vendaje que va en fortalecimiento desde los bastos internos y externos de este cuadricep, desde el músculo de nuestro compañero, hacia... Debajo de la rodilla. Debajo de la rodilla, en forma contralateral. La cinta que viene desde el lado izquierdo termina en la cara posterior, en el lado derecho y viceversa, ¿no? Con una extensión de esta cinta, lo importante de esto es que para que esta cinta saliera bien hay que... Como para que fortalecer y ayude a agarrar a la... o sea, darle más firmeza a la rodilla sería esa la idea, ¿verdad? Darle soporte a la rodilla, levantar un poquito la rótula para que no haya ese roce que moleste tanto. Este vendaje hay que frotarlo, frotarlo en toda su extensión, evitar que queden pliegues, porque los pliegues son espacios de aire que podrían ponerse una lesión cutánea. Entonces, darle... Y este vendaje, me decías tú, ¿se permanece ahí por cuántos días? De cuatro a siete días. O sea, aguanta el baño, aguanta el diario vivir de la persona, sin ningún problema. En los pacientes, yo sí, de forma personal, en los pacientes sí les recomiendo a veces el primer día de la aplicación procurar no mojarlo tanto. Al menos si es un paciente niño, porque el niño de por sí se lo quiere sacar y si le da un poco más de humedad, el vendaje... Este, es verdad que es permeable, es verdad que es hipoalergénico, es verdad que se fija, pero se puede salir, ¿no? Así es. Pero un paciente adulto sí lo puede durar hasta siete días, algunos vendajes duran un poco más en las zonas que están menos expuestas. También depende mucho del tipo de piel, si es muy grasa, si es... Ah, sí, sí es. Entonces, lo importante es decir. Y con respecto a la pregunta que nos hizo la señora, que inclusive es paciente del Efraín Jurado. Ah, sí, así estábamos escuchando. Que recordarle los ejercicios que ella tiene que hacer para la parte cervical. Bueno, aprovechando nuestro modelo, nuestro modelo que está acá, el licenciado Armando Espinosa, nosotros sí, me imagino que nuestros compañeros le han de haber recomendado. Lo básico en columna cervical es mantener relajada la musculatura de trapecios y esternoculomastoidio. O sea, los músculos de aquí, del cuello y del hombro. Entonces, seguramente le indicaron que frente al espejo ella podría hacer su ejercicio, frente al espejo que puede ver sus limitaciones. Con cabeza en flexión, trata de tocar la barbilla hacia el pecho todo lo que más pueda, sin tanto molestia. Cuenta seis segundos y regresa. En la cabeza en extensión, va todo hacia atrás, lo que le sea posible, hasta donde más pueda. Cuenta más o menos seis segundos y regresa. Las lateralizaciones, para un lado, para el derecho, todo lo que sea posible. Regresa. Y regresa hacia el otro lado. Ok. Ah, que mira, que bien. Pero todo despacio, sin mucho, o sea, no hacerlo tan drástico como muñeco porfiado que da como el chuki que da la vuelta a la cabeza. Claro, definitivamente. O sea, como lo has hecho ahorita, ¿no? Con mucho cuidado y tomándose su tiempo. Sí. Para evitar más lesiones. Los pacientes también podrían ayudarse en inclinaciones, que podría hacerlo armando tú con tu mano en la oreja contralateral. Ahí. Entonces, él podría estirarse el paciente. Ok, perfecto. Cuenta seis segundos y regresa igualito en la forma contralateral. En la otra forma. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra. Creo que tenemos una llamada al aire. Vámonos con la llamada, por favor. Adelante. Buenos días. Hola. ¿Cómo le va? Este, yo quiero consultar acerca del estolón. Bien, soy Mariana de Galapagos. Ajá. ¿Cómo está? Díganos, ¿cuál es la inquietud que tiene, Mariana? Muy bien. Entonces, tengo hace un mes, más o menos, de esta dolencia, pero los doctores siempre me han dado para desinflamar y total me afecta más. Ya. ¿Y a dónde es la dolencia, Mariana? Yo quiero... ¿Dónde es la dolencia? Más o menos, que me ayuden, él está en el talón izquierdo. Ok, perfecto. Ya, Mariana, con mucho gusto. Vamos a contestarle rápidamente porque tenemos que hacer la última terapia que nos hablaste acerca del vendaje facial. Ya. Entonces, contéstale, Mariana. Como le dijimos al paciente en el bloque anterior, el espolón calcaño es una exostosis de hueso que inflama mucho la fascia plantar. Entonces, lo importante ahí es relajarla y hacer movimientos, movimientos del tobillo. Del tobillo. A ver, Armando. Armando. Ahora los movimientos del tobillo que necesita hacer. Antes de que se levante a dormir porque es los momentos que más produce dolor. Como mi compañero haciendo la rodilla, el tobillo, la punta del pie va hacia arriba, cuenta seis segundos. Este ejercicio nos permite estirar toda la musculatura posterior. Ok. Ya, después hacia abajo, la punta hacia abajo. Este nos permite estirar toda la musculatura anterior de la pierna. También hace movimientos circunstantes. Es un proceso como de precalentamiento. Ok. Y ese, y como también dijimos, las plantillas ortopédicas que son para espolón calcáneos ayudan mucho. Ah, perfecto. Y tomar los analgésicos de acuerdo como lo haya sugerido su médico de cabecera. Ok. Y hacer los ejercicios. Hacer rehabilitación como la natación, a mí en lo personal, es los deportes que más me gustan. Perfecto. Porque producen menos impacto. Ok. Rápidamente, porque ya estamos al corte, mi querida Alexandra, en la terapia que nos hablabas de soporte facial para los niños con problemas de deglución, con problemas de motoras de lenguaje o de lenguaje, ¿qué es lo que ustedes aplican ahí en el hospital? Nosotros tratamos de ayudar a nuestros niños, que algunos son pacientes con discapacidad, que tienen problemas de excedente del babeo, porque debilidad de músculos y oídios. Entonces, nosotros hacemos una pequeña aplicación en la parte baja del mentón, tratando de estimular los músculos y oídios para que nos ayuden a mejorar el tema de la deglución. Ok. Entonces, esa aplicación es pequeñita. Ya, y aplicas este mismo ventaje, ¿verdad? Sí, generalmente en tono neutro. En los niños, en los niños es pequeñita, es un pequeño cuadrado. Entonces, si tienen algún paciente pediátrico, en nuestra unidad también hay pacientes, se atienden pacientes pediátricos en rehabilitación física. Nuestra unidad tiene rehabilitación física para todas las patologías, tanto neurológicas, pero como no agudas, porque el paciente neurológico debe ser atendido primero en unidades de tercer nivel, ¿verdad? Y ahí le estás aplicando eso. Sí, esta es otra técnica. Para que tenga soporte, sus músculos. Y oídios. Y oídios, ajá. Y de esta manera, pues, ellos puedan deslutir mejor, hablar mejor y no babear tanto, ¿verdad? Ah, mira tú, qué interesante. Tiene una otra forma, tiene una forma de Y, porque con esta, igual que acá, tratamos de bordear los bordes de los musculaturas. Los músculos y oídios. Los músculos y oídios son muy profundos, pero la estimulación de la piel va a ayudar a que mejoremos. A que mejoremos. Perfecto, les queremos agradecer muchísimo a ustedes el día de hoy la presencia aquí del Hospital del Día de Fresno Jurado, gracias a los licenciados aquí presentes, Alexandra y a David. Armando. Armando, perdón, y Armando, por haber estado aquí con nosotros. El día de hoy en este programa Viva Mejor, que hemos tratado de dar a los mejores consejos para las personas, pues, que nos han estado viendo y escuchando, acepta cada la terapia y los venajes neuromusculares. Agradecemos muchísimo su atención. Les recordamos que a las 7 de la noche, si se perdió algo, este programa se retransmite por este mismo canal. Soy la doctora Gilda Moncayo y hemos sido los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Así que tengan muy buenos días y nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.